Hey, mordos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Tengo aquí chicos en el modo de juego de Team Skywars Vale, mapito de music, cogemos aquí este cofre Vale, perfecto, tengo pechera, tengo arma Y me voy para abajo, vale, mi compañero sube para arriba Bien, estos cofres para mi, por favor Full diamante, full diamante, vale, tengo arco de poder que se lo voy a dejar Para él, oh no tío Que poca armadura me ha tocado, en serio, esto y esto Y ya está, no me ha tocado nada más, que mala suerte Vale, pues nada, habrá que luchar Con lo que tenemos, que se le va a hacer Vamos a ponernos esto por aquí No, porque se me dividen tío No entiendo, a ver, esto por aquí Esto por aquí, aquí más bolitas de nieve, perfecto Pues nada, mira, voy a hacer así Vamos a hacer a la isla de al lado Y vamos a matarlo lo más rápido posible, a ver si lo conseguimos Y nos quedamos con sus cositas Perfecto, estamos aquí Aquí viene un señor, eh, que tiene Madre mía, eh, madre mía como pega, a ver, amigo mío Pilla, 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 se la liamos con la velocidad Vamos, 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 eh, lag, dad, lag Dad, lag, ah, muerto, perfecto Me quedo con sus cositas, como podría ser la pechera Y esta, aquí tengo otra poción de velocidad Que me encanta Esto por aquí, esto por allá Y nada, pues, yo creo que al ataque vamos súper cheta Bueno Eh, eh, que pasa Madre mía, que no me había puesto la pechera, chaval Vamos, bastante cheta botes Vamos a saltar aquí Mi compañero ¿Qué hace este hombre aquí abajo? Pues va a pillar Sí, va a pillar y Vamos que sí va a pillar, amigo mío Que sepas que ¿Qué dices? Ah, le he dado Ah, vale, vale, lo he matado yo Tío, ¿cómo le he dado? Sí, no entiendo A ver, vale, los pantaloncitos que me hacían falta Y subimos Vale, ahí está, ahí está Y nada, a ver, ¿cuándo me queda de velocidad? Un segundo Vamos a lanzarnos otra poción Y esto por aquí, ahí está No ¿He lanzado dos? No sé A ver, eh, mi compañero muerto Sí, mi compañero muerto Así nada Vamos a hacer puente a esta isla A ver si conseguimos matar a la gente que hay en ella O si no Ir a la siguiente Que seguramente estén allí Como podría ser este señor Adiós, te tiro a otra isla Uh, casi tenía espada de empuje Había que matarlo, sea como sea Vale, ahí está No llego, no llego, no llego Todavía, vale Ahí lo llevas Perfectísimo Saltamos ahora Comemos una manzanita Ahí está Perfecto Vamos a ir a la isla siguiente A ver si conseguimos matar Salseo, salseo, salseo Salseo, salseo Amigos míos Vale, vale Son equipo No, tienen empuje, tienen empuje Vamos, vamos Se la liamos con la velocidad por aquí Por allá Eh, los tres contra mí No, por favor Corre, Johnny Amai No Uh Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón So epic Madre mía Que idea caer encima Colocando un bloque Pero no he podido Y me he caído aquí abajo A ver Subimos He dicho Subimos Johnny A ver que no bajen Super importante Vamos a tapar aquí Vamos a tapar aquí Y ahí Perfecto Ahora creo que no pueden bajar Comemos otra manzana Oju Esto está complicado A ver Esto por ahí Esto por allá Y lo llevas Me voy a lanzar ya Vamos Pilla, 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 pilla Vamos, vamos, vamos Me como Tapo, tapo, tapo Y me como Han comido fuerza, eh Tengo que comer manzana ¿Vale? Ahí lo llevas Perfecto Hay que hacer críticos Y matarlos O sea, como sea Oh my god Esto está muy complicado Poción de velocidad Ahí está Esto por aquí Vamos a salir Vamos a salir Me la juego Vamos, vamos, vamos Les damos con la velocidad Tenemos que hacerles el lío Como si tuvieramos Empuje Vamos, vamos, vamos Este tío va a pillar Ahora este otro Perfecto Vamos, se cae, se cae, se cae Se cae Y este otro Lo tiro Que buena, que buena, que buena Chaval, por favor ¿Qué partidote me estoy marcando? Vale, a ver Por aquí no hay nadie, ¿no? Vale, pues nada Tengo la última Me queda todavía una poción de velocidad Así que vamos a saltar aquí Sin hacerme daño Oh, que buena A ver, vale No llego, eh Ojo, porque creo que no llego Ahora ya Ahí lo llevas Y aquí hay un señor Que le vamos a dar una reventa ahí Con el arco de poder Ojo, porque son team Ah, my Esto va a estar complicado Y no tengo lava, eh No tengo lava No tengo lava Y no puedo hacer nada Contra el team Les estoy reventando flechas Uno se va para abajo A ver 15 bloquecitos por aquí Ahí lo llevas No, Johnny No te quites las bolas de nieve No vaya a ser Que te pase algo malo A ver, vale Esquivo la flecha Poción de velocidad Lanzamos ahí Vamos, vamos Lo tiramos Se cae, se cae, se cae Y ahora puedo contra este Le hago el lío por aquí Ahí está, ahí está Me coloca el cubo de lava C-file Vamos, vamos, vamos Se la haríamos como si tuviéramos empuje Y se cae Que buena aliada al team Por Dios Tiro uno con el em... Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, que no, que no se ha caído Que está aquí Uh, gracias lava, gracias lava Te verdad te lo digo A ver, pilla, pilla, pilla Le di, le di Y no se cae Le doy, le doy, le doy Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien Qué buena, por favor Qué partidaza Ojo, no tengo manzanas No tengo mejor arma Ah, sí, mira Tengo esto por aquí Tiro el arco No sé por qué A ver, quedamos Tres equipos de uno Y uno de esos tres equipos soy yo Y no estoy viendo ni al tato Voy por detrás Por donde he ido O voy por aquí alante Yo creo que por aquí alante Mucho mejor, eh Así que nada, vamos a hacer puentecico Antes de que se me termine la velocidad Que deben quedar Cinco segundos Uh, que davan seis Tío, casi lo acierto ¿Te imaginas? A ver Esperamos a que se termine Que no quiero que se me termine la velocidad Mientras estoy saltando ¿Sabes? No quiero que me dé Esa desilusión Hay un puente por abajo Yo lo sé Pero yo paso de él Mejor lo hago por aquí arriba Que me siento más seguro Ahí está Y Dios mío, tío ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Me estoy marcando una partidaza Y eso Que no encontrar a la gente Y cagan el camperiño No me gusta Madre mía Me he quedado muy poca vida Bastantes veces Y no sé ni cómo he salido De algunas ocasiones Pero lo he conseguido Me he quedado medio corazón, eh Que cuente Tío, pero ¿dónde están? Ah, pues Vale, se acaba de morir uno Lo ha matado Galax No se ha muerto solo O a lo mejor se ha caído Y es porque el tío Le había dado un espadazo Y habrá que encontrar A ver Hablamos por el general Así ¿Dónde estás? A ver si contesta A lo mejor habla por el Por el chat de De su ¿Cómo decirlo, tío? Vamos Ahí está Del equipo Y yo no lo puedo ver Y el tío no sabe Cómo se habla por el general Pero bueno Habrá que encontrarlo Yéndole por aquí, ¿no? Supongo yo Al final vamos a dar el rodeo Todo el mapa Y ahora Vale, voy a coger un poco más de altura Ahí está A ver si lo consigo ver Me va a dar a mí que no, eh Me va a dar a mí A nadiz Que no lo va Ahí está Sí, sí, sí Vale, lo vi, lo vi, lo vi Tratamos aquí para no hacernos daño Y aún así me lo hago, ¿sabes? A ver Vamos, vamos, vamos Por aquí Ojo que no me dé un flechaco Aunque lo dudo muchísimo Porque está bastante lejos Ahí lo llevas A ver Codemos un buen filete Para ir recuperando vida Tranquilos Que pilla, que pilla, que pilla Ah, cruzado, cruzado Vale Aquí si cruza Pilla Se la va a comer Vale, va Bajo, va, bajo Cruzamos nosotros ahora Bien, perfecto Cruzamos, cruzamos No tengo lava, tío Sigo sin lava, en serio Con lo que me gustaría Hacerle lío a mí A este señor con la lava Amigo mío Te voy a bajar la vida Porque vas más chetado Que yo de armadura No me gustaría que me mataras Y no me quedan pociones de velocidad Y eso no me gusta Porque no te la puedo liar Vale, ahí está Ahí está Habrá que hacerle un buen pvp Sea como sea Me está reventando Él también a flechas, eh Vamos a corrocarle por aquí Un molito Ahí está Vale, a ver Se la come Vamos Se la come A ver Perfecto A ver Vale Uff, chaval Uff, chaval A ver Vale, ahí Vale, se va Se ha bajado para abajo Es el momento Es el momento Es el momento Vale, se come manzana No tenemos que dejarle subir Vamos Vamos Ahí está A ver, vale Si sube Le reventamos Ahí está, ahí está Le enchufamos tres más Y ahora es el momento De hacerle pvp Vamos Por el lateral Por el lateral Perfecto, perfecto Por el otro Muy difícil, muy difícil Vamos, vamos Oh, qué buena Por Dios Madre mía, chaval Cómo le estaba yendo Así por el lateral Para que le costara girar Con el ratón Y no me pudiera dar Por favor Si iba full diamante Y le he ganado, chaval Nada, chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy De Mampita de Music Aquí en Team Skyward Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido Una partida Bastante, bastante épica Y nada Pues like a favor Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y nos vemos En la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil